Distinguidos científicos, académicos y estudiantes universitarios se unieron para hacer un llamado a los mexicanos radicados en Estados Unidos para que salgan a votar en las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en ese país. A través de hashtag Soy Puma y Pienso Que Trump, los integrantes de comunidad universitaria de la UNAM difundieron mensajes en video en el que destaca la importancia de acudir a las urnas y emitir el sufragio. Yo le diría a los estudiantes, a los académicos, a los profesionales, a tantas personas latinas en Estados Unidos que es muy importante que salgan a votar y que es muy importante que este momento histórico en donde el voto latino va a tener un impacto tan importante lo hagan sentir. No podemos dejarle el dedo, la mano de decisión a un demagogo, a un individuo que no está capacitado probablemente para gobernar ese país. Lo que yo le diría a los votantes que tienen la oportunidad de votar en Estados Unidos es que esto ya no es un simulacro, hay que registrarse en el debido lugar y hay que salir a votar. Trump es un conman, es un tramposo, yo creo que representa la parte más negativa de la sociedad norteamericana. Hay que seguir votando porque es la opción que tenemos de hacerle saber a estos políticos quién nos parece ya, no sé si decir mejor o cuando menos, menos malo. No creo que llegue a ser presidente de Estados Unidos, pero si llegara sería una catástrofe mundial, ¿no? México somos todos. Así como decimos que México es un país que queremos cambiar, esto nos debe de unificar más como mexicanos porque están atentando en contra de nuestra cultura, de nuestros personajes a lo largo de nuestra historia y debemos de defender lo que tenemos. Ciertamente 10 millones de votos pueden hacer una gran diferencia en el total de votos de los Estados Unidos.